El día de hoy vamos a hacer un video en el cual vamos a probar el producto... Crack, pero no es necesario traer el antipasto del tiempo. ¿Ah, no? No, hasta que empecemos probando. El día de hoy vamos a probar el producto barato y caro, o el original y la imitación o copia, como pueden ver. Son varios productos, vamos a probarlos todos. ¿Y cuál de los dos tiene el mejor sabor? ¿Qué creas que pensarías que es mejor o que sí es el original? Para ver si el marketing o las marcas nos engañan un poquito. ¿Quieres agregar algo a todo esto que acabo de decir? No sé si me faltó algo en explicar. También vamos a agregar estas cositas para ponernoslas en los ojos. Y como dice Carlos, vamos a intentar saber cuál es el original. Si el original sabe más bueno realmente por su precio. O nos encontramos una sorpresa. A lo mejor estamos comprando doritos más caros y estos saben más buenos. Bueno, este nos costaron 57 y estos dos pesos. Vamos a probarlos, vamos a vendernos los ojos. Este video, la mayoría del video vamos a estar con los ojos vendados, así que vamos a iniciar. Nos van a ir pasando nuestras novias, nuestras productoras, para ir viendo qué sorpresita nos llevamos. Así que vamos a iniciar. Vamos a empezar. Vamos a ir adivinando qué producto nos están pasando para que sea sorpresa. Y allá nos van a ir diciendo cuál es el original y cuál es la copia, ya que terminemos de dar nuestro veredicto. ¿Va, crack? Me siento muy incómodo con esto, la verdad. Pero no, fíjate, güey, que cuando te hablé del video anterior, de lo de mi tío y eso, me los ponía. O sea, ¿tu tío te los ponía? Sí, la verdad va a ser muy difícil grabar con el pene para otro tío, pero bueno. Vamos a iniciar con el primer producto. Pásenlo, por favor. ¿Ya están abiertos y todo? No, vamos a mostrarlo a la cámara, ¿ok? Muéstrenlos y nos los van pasando, ya le dicen a cada KingCase cuando sirve su mano, ¿va? ¿Tú cuál crees que sea por el sonido? A ver. Suena como a fritos. ¿No? ¿Cómo a fritos? Ah. Suena como a las chips. Suena a Doritos. Sí, güey, ya me dolió. O lo, eso. ¿Ya me dolió? ¿Ya me dolió? ¿Sigues pensando un tío? Sí, perdón, tío. Es que la verdad no lo disfrutaba. A ver. No mames, perro, huele un merguero a Doritos. Ok, ya merezco. No, no estoy muy seguro. Huele un merguero a Doritos. No lo comas todavía, Crack. Huelelo. No, pues yo todavía no lo tengo en la mano. Sí, sí huele a Doritos. No. ¿Sabes qué? Es la copia. A ver, pero tócalo. A ver. Una, dos, tres. No. No, mames, perro. ¿Dónde es lo que sabe? Ay, te me sale. No mames, un pinche chilaquín sin salta. No. ¿Sabe? Nunca fuiste al Soriana y de esos totopitos que les ponen sabor y que los ponen así. Ah, sí. Pero que los ponen así en la intemperie, tú puedes pasar y comértelos. ¿Nunca hiciste eso? Creo que sí. Eso. Estaban todos mosqueados y ya bien rancios, güey, que los habían sacado a las 10 de la mañana y tú ibas a las 7 de la noche. Eso sabe. Bueno, ya ve lo otro. Yo creo que esos son los chafas. Sí, es obvio. A ver, lo otro. No, sí. No, desde la textura se siente original, ¿eh? Sí. A ver, ya, una, dos. No, igual yo. ¿Y un verguero a qué se da? A ver. A ver, una, dos, tres, madrin, chila. Bueno, el sabor. Está muy. Está muy insípido, ¿no? Como que antes está bien más. O sea, es evidente que es el original. Pero, o sea, o sea. Siento que sí salen un poquito más, güey. Y al final. Y luego lo oiga. Hasta la mano, Ana, sí. Sócratelo. Bueno, no me estás viendo. Pero junta tus dedos y talla los entre sí. Y es una textura que no te dejaron nosotros. Y eso sí. Se siente como cuando sacas mugrecita. A ver, veredicto. Primeros. El primero son los chafas para mí. A ver. Quiero probar otra vez los chafas. O sea. Otra vez los chafas. Digo. No, porque yo. Bueno. No, no, no. No los chafas. Los primeros, pues. Pásame los primeros. A ver, primero, primero. Que creemos que son los chafas. Por eso dijimos que nos pasaron los chafas. Yo estoy 100% seguro. Ah, sí sabe el tron... Huele rancesa. A ver, chúbalo nomás. No lo muerdas. ¿Qué? Así me dijo un tío. Todo me recuerda a mi tío. Ah, sí, perro. Pero no los comprarías? Ah, no sé. Y ganará 1500 a la semana. No. Bueno. Verga. Mira. Es que no me tuvieron más perros, güey. Está muy raro esto. Pues no sé. No, pero... Verídico final, verídico final, ya. A ver. Yo digo que esos son los chafas. Sí saben ricos. Sí los compraría. Pero los otros sí tienen un mix de... Como de que... Yo no los compraría porque sé que me van a hacer bullying. Pero... Pero... Pero no están mal. O sea... O sea... O sea... Con la voz de... O sea... No, pues está bien. Yo los apruebo. Y... Mi veredicto es que los primeros son los chafas. Y los segundos son los chafas. Los originales. Sí, está más cierto. Correcto. Ah, ok. Sí, 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 sí. Sí, es que sí se siente luego el bebo, güey. Latinamos a la primera. Ambos vamos uno a uno en cuestión de... A ver qué en la tina. Me acabo de sacar los huevos de contador. Vamos con los segundos. A ver, vamos a eliminar de primera instancia que... ¿A qué suena? ¿A qué suena? Venga, güey. Suena pobreza. Son las abritas. A ver. Amarillas. Ok. Espera, espera. Es que siento que ya está. Esas sí son las abritas. O sea, sí son las abritas y la imitación de abritas. A ver. Esas son las primeras, ¿verdad? Sí. Esas son las abritas originales. ¡Ey! ¿Por qué te lo puse? Perdón, pruébalo ya. Lo sé, o leí no. No huele nada. Huele a papita. A papa de tacos de papa. No, la verdad no. Mmm. Ah. Mmm. Creo que son las abritas originales, ¿eh? Según yo también tengo esa teoría, pero... Están amargas el último, ¿no? ¿Qué? No, me tocó una amarga. A ver la otra. A ver. Segunda. Pero huelen un poco más chafas. No lo sé. A ver. Ya conmigo. Mmm. No. Verga. La segunda es la pirata. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Es más aceitosas, ¿verdad? Y no saben a sal. Ah, saben como a papitas doradas. De barrio, sí, pues, de calle, ¿no? De iglesia. A ver, la primera otra vez. Ah, pues, sí te quieres reventar las abritas, ¿verdad? A ver, ¿tú cuál es tu veredicto? Las primeras son las abritas originales y las segundas son las abritas piratas. Las piratas. Estamos en lo... Correcto. Correcto. Ese sí hay diferencia. Sí. ¿Y las recomendarías? Las otras, las piratas. Como sabe la papá de fiesta. Sabe la papá de iglesia. O sea, sí, si tienes una fiesta y no quieres gastar mucho, eh... Para sacar el fiesta. Pero las pones, las pones rápido antes de que llegue la gente. O sea, las sirves en el plato, sí. Después de que sacas todo, quemas el empaje porque no... ¿Verdad? ¿Verdad? Tercera es crack. Vamos 2-0, ¿eh? Como quemaron a... ¡Oh! ¡Dale la verba! Ni siquiera lo quemaron, mamá. Ay, se quedó bocadito. ¡No! ¡Vierga! Creo que ya vieron... Abocadito también no está viendo nada, pobrecito. Y está precisamente la lisopiliposita. Está haciendo sabometizado. ¿Qué? Lo están poniendo a reveso. ¡Ah, ya, ya lo puse! Vamos con las terceras, ¿verdad? Tiene la mano. A ver. No, se puede sumarlo como pocito. ¿Cómo pocito? ¡Cacahuates! ¿Cuáles eran los hot nuts? Y otros también eran chafas, ¿verdad? ¿Por el olor? ¿Los hot nuts son los originales? Bueno, los olor son hot nuts. Hot nuts, sí. A ver. Sí, güey, son hot nuts. Yo creo que sí. La verdad, soy aléjico al cacahuache. A ver, los otros. ¿Huelen a nada? A mí me dan tres y a Carlos le dan como quince. ¿Cómo supiste? ¿Poderes psíquicos? ¿Estás viendo la perra? ¡No! ¡Está viendo! No, me estoy viendo, creo que no. ¡A la verga! Según yo sé, son hot nuts, güey. ¿A qué les dio olor? ¡Ay, a pedo! No, pero... No, estos no son los hot nuts. No, pero, son estos, güey. No, perro. ¿Neta, perro? No, perro. Están bien picosos. A ver, agárame otro. Los segundos son picosos. ¿Necesitan otra prueba del primero? A ver, prueba eso. Según yo, estos son los hot nuts, güey. No. No, son los... A ver, yo necesito una prueba del primero, por favor. Tienen más polvo, güey. No, perro. Los segundos son los hot nuts. Pues sirve que diferenciemos en uno. O sea, ¿crees que los primeros son los... Yo digo que los primeros son hot nuts. Los segundos son los piratas. A ver, el primero. No, perro. Estoy segurísimo que los primeros son los chafas, güey. Segurísimo, perro. ¿Los primeros son los hot nuts, para ti? Primeros hot nuts, segundos chafas. Yo viceversa. Los primeros son los chafas y los segundos son los hot nuts. Ok. ¿En qué están en lo correcto, eh? Alan. ¡Uh! ¡Uh! Lo sabía. Güey, esos están más duros, güey. Los otros están más acuaditos y están más ricos. No, pero es que no eres catador de hot nuts. Bueno, es que la verdad no soy tan fan de esos. A ver, van las bebidas ahora para cortar un poquito el sabor. ¿Va a crack? En vasito, por favor. En vasito. A ver, el siguiente, ¿cómo va a ser? Oye, pero con las insuficiencias, hermano. Muy bien. ¡Ah! ¡Se volvió a caer! ¿Qué? El aguacadito. No, mames, neta. A ver, hijo de tu puta madre. Ya te puedes caer en paz un puto perro rato. Si te estoy agarrando bien, sí. Y no lo puse al revés, ¿verdad? Aquí está la cara. A ver. ¿Esa es la cara? Chicos. A ver, hay que darle una nogadita. A ver, yo lo voy a tomar. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Ese es tu otro? Sí. A ver. ¿Dónde estás? Uh, no. Huele y sabe a chapa. Según yo, estas son las abritas. Ah, tú, verga. ¡No me hago, no me hago! ¡A mi nariz! Espérense, ¿cómo me saco la cuca de la nariz? Espera, te voy a abrir la... ¿Cómo me saco la cuca de la nariz? ¿Vas a hacer una servilleta? ¿Y sacamos de contexto? No, ya, continúa más. ¿Ya? Yo soy profesional. Es que de repente se muere este güey. No, lésamelo. Ah, lo siento mis... ¿Bronquios? Ay, sí, bien feo. ¿Pero por qué te estabas agrando, güey? Pues me hicieron reír cuando traía el tragote. A ver. Original. Pero huele menos. ¿Vuelle? Es que la otra olía más como... No la he tomado, eh, huele. O sea, huele menos. No huele nada. Es que la otra huele como más a caramelo, ¿no? ¿Tú qué opinas de ese? No, pues esta es coca. Esta es coca y la primera es la capa. Sí. ¿Vuelan? Yo también digo lo mismo. ¡No! ¿Correcto? ¡Ah, la verga! Sí, creí que me salió. ¡Uh! A ver, ¿otras papitas, no, o qué? ¿Papitas? Oye, ¿yo sí compré el rancherito de morro? Siento que son de ese tipo de botanas de señor, ¿no? Yo, con mis primos, por donde vivían, hacían los rancheritos y les ponías un peso de salsita, de... Vinagre. De vinagre. Ajá. Estaba bien rico eso. ¿Vinagre? Vinagre de jalapeño. Estaba bien bueno. ¿Y se los cobraban? Ajá. Un peso, un peso de vinagre. A ver, yo cuando estaba uno de morro así de loco, de que sí, échame un poco así de vinagre. Mis primos lo confirmarán en el, en los comentarios. ¿Ale? Siguiente. A ver. Nah, sí huele chastísima, güey. Es que también tienen un olorcito así como ranción, ¿no? Ajá, como apocía. ¿Pueden ver las, pueden ver la fecha de caducidad? Ah, está muy buena. A ver. Eso está muy rico. A ver, a ver, ¿puedo probar otro? ¿Septiembre de qué? No mames. Ay. ¿Qué es, güey? Dijo una grosería. Dijiste la onda. Relámpagos. Repángalos. Mira, sabemos, estás de acuerdo, crack, que estas no son los originales. Pero, cabe recalcar que a pesar de que no son los originales, están más ricos que los otros. O sea, o sea, están ricos, creo que de las marcas, esas chafas, esos son los que los está tomando, güey. ¿Hasta ahorita? Sí, yo también. De las más, más caras. De las marcas. O sea, por eso. Pero, eh, sabe mejor el chafa que el original. En las otras, no. Y en este sí. A ver, ¿podemos probar los rancheros? Bueno, los. ¿Qué fue? Son los originales. Ajá. Los primeros. Dale el uno. Conta tu tiqueta, pendejo. Eh, puto, no te tienes el antipasio. A ver. Ya comió. Mmm, esos también saben buenos. No, no están mal, pero. Pero los otros también están ricos. Ah, están muy ricos. O sea, pueden comprar lo que, del que quieran. No, pero yo en el también me quedo con los otros, eh. No, es que también los ranchitos están ricos. No, es que a mí, yo si no son con vinagre, no me gustan, güey. Según. ¿Me desechas un peso de vinagre? ¿De vinagre cada uno? Bueno. Entonces, primeros, originales, segundos, chafas. Pero mejor. Pero saben más ricos. Sí, puede ser. ¿Cierto o no cierto? Esto también lo... Y... No, mame, no. A la mierda, dije. Nunca has escuchado el de, me tapa un ojo, me tapa el otro y nada. ¿Lo estás probando ya? No, lo estoy oliendo. No, o sea, pero ya lo tienes en tu mano. A ver. Fresca toronja. Ajá, el oro huele. Sí. Bueno. No, pero... El olor sí huele muy artificial, eh. La fresca huele artificial. Es que la fresca es lo pirata del Square. Es Square, fresca y esta bebida de siete pesos. ¿Nita? Sí, ¿no? O sea... Es el pirata del pirata. ¿El pirata del caribe? El pirata del caribe. Pues por eso es como la coca y la pepsi. La pepsi es la pirata de la coca. Verga, Crack. Bueno. A la verga, yo siento que ese es el chafa, güey. A ver, el otro. Voy a dejar aquí la otra, eh. ¿Ya se lea? ¿Tienes en tu mano, Crack? Ajá. Ok. Ah, huele como... Raro. Verga, es que el otro no supe ni cuál es. Necesito para esto. Ah, no lo alcanzo a tomar. Esto sabe es puro azúcar. Verga, Crack, no sé. Es que yo no soy tan fan del refresco, ¿eh? O sea, yo en general casi no como refresco. Tomo refresco. No, pero el veredicto, la primera, la fresca. ¿La primera, fresca? Sí, yo digo que la primera es fresca y la segunda, el refresco de siete pesos, sí. ¿Cuál es? Ah, la mierda. Yo siento que al revés. A ver, ¿cuál es? ¿Cómo te gusta perder? Ya sé, Crack. La primera yo siento que fue la chafa y esta es la fresca. ¿Ganadores? A la... A la... ¿Crala? O sea, que yo me equivoqué. Sí. Ajá. Lleva yo dos abajo, perdón. Esperamos por las últimas papitas. ¿Chips Fleming Hot? No, bueno, son de... O sea, Fleming. O sea, Cracky. Verga. Espérame, espérame. ¿Cuál era? Es la pirata. ¿Sí? A ver. Sí, eso no es una chip. A ver, mirad, güey. Están muy buenas. A ver, ¿puedo probarla de nuevo? Me gustaba un berguero, güey. Me gustaba más que las sabritas. Estaban como a limoncito, ¿no? Si lo hubiéramos comprado con sabritas, sí lo dudo, ¿eh? Sí, es tan rica. Ay, la mierda, me gustaban mucho esas. Cool. A ver, ¿otra? Sí, güey, lo olor se siente hasta la textura. ¿Chip? Pero... Me gustaban más las chafas, güey. No, bueno, tampoco. De lo juro, perro. Es que una chip es una chip. No, mira, en general yo no sé tan fácil de las chips. Esta última es la chips y la otra es la chafa. Pero mi veredicto, yo digo que esta me gustó más, Cracky. O sea, sí, miren, si se quieren ahorrar... Perdón. Si se quieren ahorrar un dinero, pueden comprar tanto los rancheritos como estas chafas. Y están muy buenas. Y están ricas. No sé, hay más baratas. Las primeras chafas, segundas. Pausa, la producción está muy bien. Es real. ¿Es real? Pues sí, correcto. O sea, la... Así, ¿verdad? Sí. Sí. Correcto. Pero sí, sí. Mira, prueban las chafas y están muy ricas, ¿eh? ¿Ya las probaste? Son buenas. Ricas. Vamos con el chocolate y vamos a preparar la bolucha de la de... Ok. Va. Chocolate. ¿Puedes abrir el chocolate, por favor? Sí. Me siento... Ajá. No, loco. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no leímos? ¿Qué? ¿Por qué no leímos la caja? ¿Qué pasó? El sabor del chocolate de... Imitación gelatina de sabores frutales. Ay. No es chocolate. ¡Ah! ¡Sos un fucking bobo! ¿No lo sé el talentito? ¡Ah! Mira, está... Ey, un día hay que... Hay que contar la historia de cuando me encajas. Es un cuchillo. Que casi te mato. Ay, huele bien frío. A la mierda, huele a todo lo de viejito. ¿Y tú cuando estabas... ¿A qué huele de eso? Te estoy diciendo de mi tío. No pones atención. Es que no sabía cuántos años tenía. Tío. Es el cuchillo. No sabía. ¡A la mierda! Huele horrible, güey. Sí. No quiero. Huele como a... Clavo, ¿no? Sí, güey. Pero oxidado. De puto fierro. A ver, dale. ¡No mames! Se fue naciendo un desastre. Huele horrible, güey. No, vete a la verga. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Vete a la verga, güey! ¡Qué asqueroso, güey! ¡No quiero! ¡Vá, dame una servilleta! ¡Vá, dame una servilleta! ¡Págame la puta servilleta, amor! ¡Amor, la servilleta! ¡Vá, dame la lengua! ¡Vá, dame la lengua! ¡Vá, cala, no! ¡Mames, esto está asqueroso, güey! ¡No, la lengua la sientes igual que yo! ¡Verga, güey! ¡No, güey! ¡Mira! ¿Cómo sientes tu lengua? ¡Ah, ah, ah! ¡No me arden! ¡A mí sí! ¡Saborá tu boca, güey! ¡Saborá tu boca! ¡No, qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Mames! ¡Ah! ¡Es lo peor que... ¡Guácala! ¡No, es lo peor que he probado en mi puta perra! ¡Pumba puta con la vida, güey! ¿Peor que el pepino? ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡El pepino todavía lo volví a probar! ¡Esta mamada no lo volví a probar en mi puta perra! ¡Guácala! Güey, no. ¡Esta mamada no pusimos calificación, pero se merece, güey! ¡Un puto cero grandísimo, güey! ¡Probando la peor sopa del mundo! ¡Sabe horrible! ¡Esa definitivamente es la chafa! Es que pedo, ¿neta no sientes la lengua bien rara? La siento súper impunida, súper... Güey, neta, si no tienes dinero, mejor quédate con la puta... ¡Con el apre, güey! ¡Sí, güey! A ver, la siguiente. ¡No mames! No creo que... Si la otra está peor, güey... ¡Esta también huele bastante fea! ¿Esta ya tiene servida en la cucharada? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, huele calientito! ¡Huele! ¡¿Qué huele?! ¡¿Cómo puedo ver calientito?! ¡No mames, güey! ¡Sí, esta huele...! ¡Este viejito sí se bañó! ¿Por qué es? ¡No sabe ni nada! Bueno, al menos no sabe nada. No sabe nada. Pero al menos no sabe fea, güey. ¡No sabe agua! ¡Tome el traguito de caldito! A ver... ¡No se quemé! ¡Del otro no nos dijeron que lo tomáramos! ¡Ni lo íbamos a tomar, güey! ¡Pero...! ¡Ah, mierda, saca el lente, güey! A ver, yo quiero... ¡Ay, ya agarro! ¿Te imaginas que me la tiro encima en directo? ¡No, mami! ¡En directo! ¡En directo! ¡Esa sí sabe reca, güey! O sea, no me fumé mi hit, no es como la marucha. ¡No me animo a tomarle! ¡Ah, no sale! ¡Esa definitivamente es la original, la Cup Nudles! ¡La otra es la...! ¡Güey, no mames! ¡La otra está horrible! ¡No puedo creer que haya probado eso en mi puta vida, güey! ¡Neta, está horrible! ¿Ya la probaron? ¡No, ni la probaron! ¡No, ni la probaron, güey, güey! ¡Ah! ¡Se está moriendo este güey! ¡Me quemé! ¿Esa sin duda alguna vez es la Cup Nudles? ¿Cierto o falso? ¡Cierto! ¡Correcto! ¡Muy bien! Creo que... salí perdiendo porque probé esa mamada, ¿no? Porque terminé 2-0 Y aparte pagamos por eso. ¡Aparte pagamos por eso, güey! ¡No mames, mejor! Que te metes la madre, te... O sea, le metes enojado. A ver, hay que quitarme esta mamada, güey. Ese video hubo muchas risas, muchas tonterías. Estuvo bastante interesante. Muchas decepciones. Muchas decepciones. Pónganse... ¿Eh? La gorra. No. Suscríbanse, por favor. Ya casi somos los 100 subs y el millón, como habíamos dicho otra vez. Por favor, suscríbanse. Por favor, si mamá me va a correr de la casa. ¡Suscríbanse! ¡Ah! ¡A la verga este güey es... Suscríbanse si viste una bocadita en este video. Así que... ¡Bye! Con razón se llama jelly de gelatina. ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! Mames, ¿es en serio que esto compramos, Alan? Estaba en 17 pesos una puta gelatinita. ¡Súper fácil! Yo con 24 años. ¿Y puedes tirar las llantas? Mira, gira las llantas. ¡Gira las llantas! ¡Ah! ¡Se me salió una llanta! ¡No! ¡Se giran! ¡Mira! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah! ¡Para que vuelan por el hielo! ¡Maldío! ¡Estoy diciendo! ¡Está muy chido, eh! Y como que vuela también con estas llantas, ¿no? Así de... ¡Y dron! ¡Súper fácil! ¡Maldío! ¡Maldío! ¡Maldío!